Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos sean a mi top 10 álbumes del 2019 Si, llegó el momento del año Y este es un gran disclaimer, antes de seguir, estoy grabando este video la primera semana de diciembre Así que por si alguna razón llega a salir una obra maestra y no aparece en este video Es porque lo grabé con antelación Y se preguntará, Ney Cristobal, ¿por qué lo estás grabando la primera semana de diciembre? ¿Por qué no lo hiciste la tercera semana de diciembre? Número 1, estoy de viaje para el momento que estoy subiendo este video Y número 2, quiero que este mes sea chill, ¿verdad? Algo así como unas pequeñas vacaciones del canal Dicho todo esto, estoy sorprendido de la cantidad de álbumes que salieron este año En especial considerando que la gran mayoría de ellos fueron innovadores Tuvimos álbumes debut, tuvimos artistas que simplemente nos sorprendieron En otras palabras, tuvimos muchas sorpresas este año Y si son nuevos en el canal, pues quizás no lo sepan Yo a mediados del año siempre hago un top 10 álbumes de lo que va del año Entonces, si llega a faltar alguno, recomendaría que chequeen ese video Porque sí, incluí algunos de ese, pero también intenté incluir otros que salieron después de mediados del mismo Y no olviden comentar abajo su top 5 o top 10 álbumes de este año Y no, este no es un top 10 Extended Place Slash EPS Eso lo estaré subiendo en el canal en unos días o en una semana Así que pendientes con ello En el puesto número 10 tenemos Balance de Armin Van Vuren Seré 100% honesto con ustedes Este es mi álbum favorito de Armin Realmente nunca llegué a ser un fan de estos proyectos Porque simplemente me parecían repetitivos O de repente no me convencía la producción O era por el simple hecho de que era un trans repetitivo Y eso lo pongo entre comillas Pero en este proyecto tenemos un balance Por un lado tenemos canciones Mainstream Pop Y por el otro lado tenemos canciones que funcionarían perfectamente en festivales o en clubs Y sí, son más de 20 tracks Así que no voy a poner un preview de todos Lo que sí les voy a poner es un preview del disco número 1 Porque esto se divide en dos discos Y si quieren saber más sobre este álbum Pues los invito a checar mi reseña completa Que obviamente subí en el canal en el momento de su lanzamiento Voy a dejar un link a ello abajo en la descripción ¡Soccar for love! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En el noveno lugar tenemos a Sand de Illenium Este es un caso muy parecido al de Armin ya que yo tampoco llegué a ser muy fan de los álbumes de Illenium Ya que nunca se sentían realmente como algo suyo Sino se sentía como una recolección de canciones suyas Además inspiradas a montón en otros artistas Pero este proyecto está lleno de coherencia El contenido lírico está muy bueno La producción es lo que uno esperaría de Illenium, canciones de calidad Y es un álbum que he disfrutado escuchar de principio a fin ya unas cuantas veces Si no me equivoco son unas 16 o 17 canciones, tampoco voy a poner un preview de todas Pero si quieren checar mi reseña, que por cierto está en el canal, la subí en el momento que salió el álbum Pues les dejaré un link abajo en la descripción Es inevitable Just happens ¡Gracias! En el puesto número 7 tenemos You and Me de Tritonol. Este es otro álbum que son más de 20 canciones, son muchas, pero que definitivamente me llegó a gustar mucho. No solamente me gusta el concepto general del proyecto que es unidad y amor, sino que me gusta que es muy variado. Tenemos Progressive House, tenemos canciones un poco más pop, tenemos Mi Tempo, Future Bass, hay una canción por ahí que viene siendo Drum and Bass. Hay otra que viene siendo Sightrans. Es simplemente Tritonol mostrándonos todas sus facetas, todos sus lados. También hay muy buenas colaboraciones, los vocalistas se lucieron a montón. Y al igual que los anteriores álbumes, hice una reseña completa de cada canción detalle por detalle en el canal. Dejaré un link abajo en la descripción y pondré un preview de algunas de las canciones. ¡Gracias! En el sexto lugar tenemos USA de Anamanagushi. Creo que la única mención que llegué a hacer de este álbum en el canal fue a través de un episodio de Canciones de la Semana. O bueno, serían dos menciones, ya que una fue un sencillo y el otro fue el álbum. Entonces realmente no tengo una reseña de este en mi canal de YouTube. Y si se preguntan por qué, número uno fue por el hecho de que no me lo pidió nadie. Nadie me pidió una reseña de esto o al menos muy pocas personas llegaron a hacerlo. Y número dos, no me considero un experto en quiénes son Anamanaguchi y qué es lo que hacen con sus canciones. Realmente he escuchado muy poco de ellos, tipo todo lo que viene antes de este álbum, escuché muy poco de ellos. Pero recuerdo haber visto su presentación en el Second Sky Festival de Porter Robinson. La vi en línea, me gustó mucho. Luego llegué a escuchar el sencillo Air Online que viene siendo coproducida por Porter Robinson nuevamente. Que eso fue lo que me atrapó y me llamó mucho la atención. Y luego cuando salió el álbum lo escuché un par de veces. Realmente quedé muy satisfecho con ello. Porque no sé cómo describir exactamente qué es lo que sería este proyecto. Pero escuché muchas canciones 16-bit, 8-bit, no sé cómo describirlo, lo siento mucho. También escuché un montón de rock, canciones un poco más chill y sencillas. Pero me encanta la composición melódica en todos los tracks. Me gusta cómo quedan las vocales. Me gusta que es muy creativo, es de verdad muy original. Y es algo muy fresco dentro de la industria. Así que si quieren algo muy único, algo que diría yo es inigualable. Pues deberían de escucharlo y voy a poner un preview de algunas de las canciones en este video. No, it's not so. En el quinto lugar tenemos Thirst de Sebastián. Había llegado a escuchar de Sebastián gracias a remixes que le hizo a Justice y Daft Punk hace muchos años. Y después de ello no volví a escuchar de él. De hecho, es una gran sorpresa que haya lanzado un álbum este 2019. Ya que estuvo inactivo por muchos. O sea, estuvo inactivo ¿cuánto? ¿5 años o algo así? No lo sé. Yo pensé que se había retirado. Yo pensé que no iba a volver a lanzar música. Y de repente un super sub del canal llamado Jorge Fernández me envió unas cuantas canciones de él. ¿Verdad? Como que, hey, checalas tal. Me gustaron mucho. Eran sencillos de este proyecto. Así que cuando salió fui a escucharlo. De verdad que me encantó. Es algo que me recuerda muchísimo a, pues, obviamente a la música francesa. Porque Sebastián es un artista francés. Pero que me recordó también mucho a Daft Punk. Y en especial uno de mis grupos favoritos de música. Que vienen siendo Justice. Entonces, claro, este año no recibí nada de Justice o Daft Punk. Pero recibí un álbum de Sebastián. Que me encantó de principio a fin. Y como en el anterior no le hice una reseña en el canal. Nuevamente por dos razones. La primera es porque básicamente nadie me lo pidió. Creo que ni siquiera una persona llegó a hacerlo. Y la segunda es que no soy un experto en quien es Sebastián. Pero, de verdad, se los recomiendo un montón. Si les gusta el estilo de música de Justice o la música francesa. Van a quedar muy satisfechos con ello. Pondré un preview de creo que todas las canciones o algunas de ellas es un álbum largo. ¡Suscríbete al canal! En el cuarto lugar tenemos Princess Catgirl de Cashmere Cat. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché a Cashmere Cat. Pero sí recuerdo que escuché muchas canciones coproducidas o producidas por él. Y se notaba el talento de este artista. Ya después lanzó creo que el álbum Nine o algo así. No recuerdo cómo se llamaba. En donde conseguí varias canciones que me gustaron. Otras que me parecieron un poco regulares. Como que no me parecieron nada del otro mundo. Así que cuando vi que iba a lanzar un álbum llamado Princess Catgirl. Que giraba en torno a este personaje. Este gato. Me llamó la atención, verdad. Era algo muy raro. Además me gustan mucho los gatos. Ok. No soy un fan de los gatos princesas. Las princesas. No, no lo soy. Pero sí me llamó el hecho de que era un gato. Además con este estilo digital. Como si no fuese el mejor render de un personaje. Luego lanzó los videos oficiales. Que me parecieron muy raros. Pero creativos al mismo tiempo. Entonces, claro. Cuando salió el proyecto. Lo escuché varias veces. Porque sí es un álbum. Pero es un álbum muy corto. Canciones muy cortas. Quedé muy apegado a varias de estas canciones. Perdón. Tengo un punto de vista totalmente distinto de Cashmere Cat. Después de haber escuchado este proyecto. Y haber tenido a Benny Blanco en la ecuación. Fue algo que hizo que todo fuese mucho mejor. Yo sé que no es lo mejor para todos. Yo sé que hay personas que probablemente no les va a gustar en lo absoluto. Pero créanme que cuando piense en el 2019. Este álbum va a venir a mi cabeza. Y les pondré un preview de todas las canciones. En el tercer lugar tenemos The Fall of Hobo Johnson. The Fall of Hobo Johnson. Lo sé, lo sé. Hay muchas personas en el canal que no les gusta cuando hablo de Hobo Johnson. O cuando recomiendo sus canciones. Ya que es un artista muy raro. Yo lo describo como un poeta. Más que nada, ¿verdad? Porque sí, hay personas que lo llaman cantante. Hay otros que lo llaman rapero, ¿verdad? Artista hip hop. Para mí es simplemente un poeta, ¿verdad? Un artista. Una persona que quiere compartir con el mundo los pensamientos profundos que tiene. Hay canciones muy rock and rolleras en el proyecto. Luego hay tracks que son mucho más hip hop. Hay otros que simplemente son indie electrónicos. O indie, ¿verdad? Alternativos. El contenido lírico es estupendo. Es mucho mejor que su anterior álbum. Eso sí lo puedo decir. Lo llegué a escuchar varias veces. Quizás lo escuché mucho más que los demás álbumes que están en esta lista. Hobo Johnson logró algo muy único. Logró canciones que yo nunca pensé que llegarían a existir. Habla mucho de su vida. Habla mucho de la sociedad. Habla sobre el amor, la vida y la muerte. Habla de muchas cosas. Muchos temas que a veces las personas no quieren tocar en sus canciones. Tiene hasta una canción que ni siquiera es una canción. Es más que nada como un interludio. La historia del mundo. Pero en solamente tres minutos usando cucarachas o algo así. No sé cómo describir este proyecto. Pero sin duda alguna está en mi top tres. Lo amo a montón. Y ahora les pondré un preview de las canciones. No sé cómo describir este proyecto. No sé cómo describir este proyecto. Ok, picture this. There's this cold floating rock, right? And at the bottom of the rock, there's this ocean. At the bottom of the ocean, there's these little... I just bought a Subaru Croshack. I would've bought a Lambo, but I'm not quite there. I love you like the train loves to roll. And whenever it stops all... A little bit of happiness. I think it's in my house or somewhere else. It's really weird to live your whole life on TV. When I was eating Frosted Flakes, you were a fan of singing great. You made a song in my... When she went to Colombia, when I was in jail, I just wanted another apple. When all she wanted... Sorry, I'm the guy who decided not to die. He's sick of loving... Dumb. And a wife who loves to talk about the day that she had. En el segundo lugar tenemos Tim de Avicii. Baby. It ain't nothing, baby. Sí, tenemos el álbum postumo de Avicii. Muchas personas esperaban que lo pusiera en el primer lugar porque eso fue lo que hice a mediados del año. Y definitivamente es otro de mis álbumes favoritos. Me encanta, lo amo. Todas las canciones me parecen estupendas al final del día. Tengo una reseña completa de este en el canal. Si lo quieren checar, lo voy a dejar abajo en la descripción porque no quiero alargar mucho este video ya que he hablado mucho de Tim durante el año. Y pondré un preview de todas las canciones. Do you need a relief, 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 do you want to be a sweet? Do you need a relief, 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 do you need a relief Antes de ir con el primer lugar Tengo unas cuantas menciones honorables Álbumes que por muy poco iban a entrar a mi top 10 álbumes del 2019 Lo primero que tenemos viene siendo Carte Blanche de DJ Snake Si quieren checar mi reseña de este proyecto estará abajo en la descripción Luego tenemos Joy Time número 3 de Marshmello Probablemente el mejor álbum que ha llegado a lanzar Si quieren mi reseña nuevamente la dejaré abajo en la descripción Para los amantes del house tenemos The Return of House Music de Moxie Un álbum que yo no esperaba en lo absoluto este año pero quedé muy satisfecho con él Show Some Teeth de Solving King Un proyecto inigualable, de verdad me pareció muy único y se los quiero recomendar Y por último Unleashed de Kaizo Otro proyecto que me gustó mucho y les llegué a hacer una reseña en el canal Así que si lo quieren checar voy a dejar un link abajo en la descripción Y ahora con ustedes mi álbum favorito del 2019 En la posición número 1 tenemos Good Faith de Madeon Creo que después de haber esperado tantos años por este álbum Obviamente iba a quedar en mi top 1 Pero no solamente por la espera sino por la producción, el contenido lírico, los conceptos, todo el arte alrededor del álbum No puedo describir en 1 o 2 minutos todo lo que siento con este álbum Lo mucho que me gusta Así que si quieren checar mi reseña Good Faith la voy a dejar abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal! Y eso fue todo con respecto a álbumes para este 2019 No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub También pueden servir por Instagram o Twitter Estarán abajo en la descripción Y comenten sus álbumes favoritos de este año Good Bye